Música ¿Cómo te llamas? David David, oye David, ¿y dónde te enseñaste a manejar tan bien el trompo? ¿Con la pura práctica, mijo? Eso es todo ¿Cómo ven? ¿Es su hermano? Eso es todo, bueno, muy bien, muchachos Y tú, campeón, a ver si sabes manejar el trompo igual que tu hermano A ver No, no es mi hermano No, no es tu hermano No, pero a ver, a ver, este, a ver, enséñame No, no traes el trompo Oh, bueno